Hola, hola, ¿cómo están? Un placer de nuevo estar con ustedes. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. Dadas están las condiciones para que disfrutemos de este encuentro amistoso. Este día nuestro partido es entre Toluca, frente a Rosario Central. Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival ahí arriba, ir a apretarlo, defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón, que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad es que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Así formará hoy Rosario Central. Marito, ¿cuál crees que es la gran... pero la más notable diferencia entre el fútbol de hoy y el de antes? Acá lo más importante es el físico de cada uno. No le podés dar ventaja al contrario por eso. Pero aparte hay otra cosa. La esencia no ha cambiado. Es tratar bien la pelota. Cuidarla. Mimarla. ¿Y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte? Pérez. Pereira. Y continúa por el costado. Se viene y está acompañado. Se ha cruzado muy bien hasta el disparo. Se viene el bombazo. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Esta puede ser buena. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Suben la pelota en una maca y la mesen de un lado a otro. En el orden tratando que el rival se desordene. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Pereira. Y ahí le pega. Pega la pelota que le pinza. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Tiro de esquina al centro del área. Afuera. Rodrigo Salinas. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Luis Ángel Mendoza. Antonio Ríos. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí va y le pega. Topa el arquero y sigue el juego. Ahí se viene el cintro. Y esa pelota para quién va. Me explican, por favor. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Paz y tiene una. Y le pega con un tubo. Oportuna intervención levantando el balón. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Bien abierto. Y después de la entrada, la pelota lateral. Luis Ángel Mendoza. Jonathan Maidana. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Antonio Ríos. Ojo que le pega. Estuvieron ganando de gritar el gol. Molina. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y ahora que quiere meterse por la banda. Antonio Ríos. Ahí está en un ejercicio de paciencia. Tocando para tratar de desordenar el rival. Atento que desde ahí le puede pegar. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esa pelota ha salido en lateral. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Luis Ángel Mendoza. García. Así no va, le pegó con lo J. Pegó con lo J. Y ya tiene compañero Circa. Y ya tiene compañero Circa. Ahí se viene el disparo. Muy buen atajado del artiro. La verdad que en tiempos implementarios, Fernando, una parada de esta es importantísimo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Ahí sobre la banda se han quedado con la pelota. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Pereira. Llega cortando bien y recupera. Se logra meter por la banda. Pereira. Todos pelotas en la entrada. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Pero maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se saca la pelota de encima. Luis Ángel Mendoza. Antonio Ríos. No logra pasar bien la pelota. Pereira. Pereira. Interceptando el pase. Ese fue en cintro. ¿Y esa pelota para quién va? Me explican, por favor. Pereira. 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 Molina. Va a levantar la pelota. Tapa el arquivo y sigue. Se ha cruzado en la línea. ¡Buen disparo! Se ha cruzado en el camino de la pelota. Va a tirar el cintro. Lleva peligro. Fácil recuperación del balón. Y sigue con su magia tocando el balón. Ahí falta y la señala bien el señor referí. Valiosísima intercepción de pelota. ¡Qué buen servicio lo dejó de caer el gol! Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro. Pero Juan apretada, que era la jugada, era una oportunidad clara. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. ¡Buen disparos! ¡Buen disparos! Rodrigo Salinas Antonio Ríos mueven la pelota con mucha tranquilidad bueno, levántense de su asiento estírense un poco, aún nos hace falta gol y se terminan los primeros 45 este partido era parejo en la previa ahora que llegamos al final de la primera parte nos encontramos con que la previa tenía razón también en el trámite ha sido parejo si, está todo muy parejo ya veremos a ver lo que pasa a continuación comienza ya la segunda parte espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas muy buen balón en la espalda de la defensa atento, zapatazo no hay más cancha para que corra la pelota así que la juega desde el córner y parece que el rival está por caer lo tiene entre la cuerda y el público ayuda si cabe la palabra y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera no sé que estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente y va el remate adelantado salinas Rodrigo Salinas Luis Ángel Mendoza ahí está lo que va a pegar ha llegado muy bien a quedarse con la pelota enamorando con su fútbol no falla un pase la pelota que se escapa por el costado y saque de manos Molina toca y toca por los costados quieren buscar un espacio el juego que se abre para encontrar espacios por adentro ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral bárbaro en el anticipo era buena la intención pero les cortan el balón algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego la perdieron estaba bien estaba bien para meter el centro pero es coger en el arquero de aquí en más 30 minutos le queda en el partido pereira se va a escapar por la línea de cal hay calidad de mágico detrás de ese pase ha sido una brillante atajada del arquero atento con este lateral que puede generar peligro parece que el técnico va a hacer un cambio molina buen centro parecía buen el centro pero termina un rival así resuelve el tema mandando la pelota al córner tiro de esquina al centro del área jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente ahí está alejando el peligro Antonio Ríos Ríos ahí va por fuera gran oportunidad para el centro y ahora lo que se viene es un saque de arco el técnico busca cambiar para mejorar la situación interceptando el pase es delantero medio campito porque está cubriendo muchas posiciones cada quien con su estilo de juego eso sí así no así los regalitos lo van a recibir siempre buen disparo un empate que no le gusta porque no le gusta que no le gusta es horrible lo que suelo es que no es que no a la 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 también Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca como para hacer goles Pereira Y ahí le pega la pelota Buste Decide reventar la pelota Buena pelota entre líneas, hay chance Le regalaron la banda y corre con tranquilidad Se quita el balón de encima, liberándose de presión Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Y ahí va el pase atrás ¡Gol! Pegan el grito de gol, ¿no ves? Ahí los tiene el antiguo Sí señor, llegó el gol La verdad que estamos jugando bien Mario de esos goles que son más fáciles hacerlos que errarlos Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el patch había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Antonio Ríos Antonio Ríos Entra bien Y se escapa la pelota Ahora saca de manos Quieren recuperar el partido Y un jugador de refrijo puede ser la clave Antonio Ríos Antonio Ríos Juega por el carril de afuera ¡Voy y le pega! ¡Se ha cruzado un capa! Llega cortando bien y recupera Se realiza este cambio Uno para intentar contagiar con su energía Al resto de jugadores en la cancha Y así mantener el resultado Se está notando la tensión en el estadio La gente que empieza a ponerse nerviosa Yo creo que la gente está un poquito así como mole No queda mucho para que termine el partido Y van perdiendo ¡Córner al corazón del área! Ahí tiene oportunidad para centrar al área ¡Buen centro! Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Molina Esa pelota va por el costado ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner ¡Córner cruzado! ¡Cállate! ¡Cállate en ese local! ¡Suelve el rebote! ¡No se sorprendan que este es otro tiro de esquina! ¡Gran oportunidad para el centro! ¡Buen despeje! ¡García! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Vamos! es buena esa y le pega con un tubo uno para la tranquilidad de los últimos minutos del partido desde el córner el córner que llega al área esa pelota es para el arquero que fácil que le llegó buena noticia para este partido le están sumando 4 más y bueno, el público está alborotadísimo no les queda mucho tiempo pero la ilusión está de empatar y por qué no, de buscarle ganar y ahora que tiene la pelota a moverse, a tocar, a tocar Molina Molina hemos llegado hasta acá finaliza el partido se llevan el premio que llegaron a buscar y vinieron a ganar el partido sencillamente y se lo llevan un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado bueno, hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente y ya está 2 2 2 3 2 4 7 10 23 23 ¡Gracias!